N-Nando? Ay! Calaveritas de azúcar Ay, Virgencita ¿Qué hago yo aquí? Ay, 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 ay Nando? Ay, 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 ay ¡Chitón! 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 Tú eres Leo, ¿verdad? Ya lo imaginaba Tu hermano se la pasa gritando y reclamando Que un tal Chisguete lo abandonó ¿De casualidad? ¿No te llamas Xochitl? Esa Merita soy yo Pa' servir a Dios y a usted ¡Chitón! ¡Leo! No nos queda mucho tiempo A la medianoche la Nahuala terminará su rito Y tenemos que detenerla Yo solo vine a encontrar a mi hermano Nadie me dijo que tenía que ver a la Nahuala Si no hacemos algo Todos estaremos perdidos para siempre ¿Todos? Ay, qué parte de todos No entendiste Cuando la Nahuala concluya su rito Tendrá vida eterna Los muertos seremos sus esclavos Y los vivos su comida Es el ciclo de la Nahuala Se alimenta de almas Les quita la cáscara de los vidos Y se los traga Y cada alma que se echa Es un nuevo esclavo Si la Nahuala termina su rito Pronto en Puebla no habrá gente Ni para jugar al valero Pero si para jugar al valero Solo se necesita un... Ay, ya entendí ¿Confías en mí? Ay, chirreón Tienes las manos re frías Mira quién habla ¡Vamosnos! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.